Hola a todos, soy el doctor Eduardo de Frutos, soy médico especialista en medicina estética y dirijo en Calavera de la Reina la clínica Calos Medicina Estética. También colaboro en Madrid con la Fundación Tejerina, que es un centro especializado en patología y mamaria y dirijo en ese centro la unidad de medicina estética. La medicina regenerativa, sobre todo, tratamos de ayudar al paciente utilizando sus propios recursos que nos ofrece la biología del paciente. Uno de los tratamientos más actuales y además más popularizados es, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, que es utilizar plasma de la propia sangre del paciente para obtener los factores de crecimiento que nos permitan una regeneración de los tejidos. Dentro del campo de la medicina estética, ¿dónde más se utiliza? Todo va a ser muy popular hace unos años para hacer rejuvenecimiento facial, era lo que llamábamos el lifting del vampiro, que es un nombre que queda así muy comercial, pero que es muy gráfico también porque nos explica exactamente cómo funciona el tratamiento. Para obtener unos factores de crecimiento basados en plasma rico en plaquetas, necesitamos primero obtener la propia sangre del paciente, es decir, se hace una pequeña extracción de sangre, como cuando nos vamos a hacer unos análisis, y en ese mismo acto nosotros centrifugamos esa sangre y la procesamos para aislar una porción que llamamos plasma rico en plaquetas, que es una porción del plasma de la sangre que tiene una gran concentración de plaquetas. Esas plaquetas nosotros las estimulamos para obtener los factores de crecimiento que tienen y los podemos utilizar para mejorar cualquier tipo de tejido. Entonces, cuando venían los pacientes, les sacábamos la sangre y les poníamos ese plasma rico en plaquetas en la superficie de la piel o incluso en la dermis, es decir, por medio de una mesoterapia aplicamos con una aguja, con una punción muy fina, estos factores de crecimiento para estimular la capa media de la piel de nuestros pacientes. Por eso lo llamábamos así, el lifting del vampiro, por supuesto, luego se fue ampliando a otras zonas. Nosotros actualmente lo utilizamos mucho más para tratar alopecias, por ejemplo, más que para hacer reconocimiento facial, pero también tiene aplicaciones en estrías, por ejemplo, que es un área bastante complicado de tratar con otros medios. ¿Nos puedes comentar también en qué otros campos se puede aplicar? ¿En qué otros campos? Bueno, un poco como lo más novedoso sería el campo de la oncología estética. Nosotros, esto es un campo en el que estamos investigando muchísimo, gracias a la colaboración con la Fundación Tejerina en Madrid, pues tenemos un pool bastante amplio de pacientes pacientes oncológicas, sobre todo pacientes con cáncer de mama, y que lógicamente reciben tratamientos con quimioterapia y están sufriendo los efectos secundarios de esta quimioterapia. El efecto secundario más conocido, pues lógicamente es la alopecia. Estamos, yo creo que hemos visto ya muchas veces la típica imagen de una paciente oncológica con su pañuelo porque ha perdido todo el pelo. Nosotros somos pioneros en la aplicación de plasma rico en plaquetas en este tipo de pacientes y lo que hacemos es una mesoterapia en ese cuerpo de ayudo para que la recuperación del pelo sea mucho más rápida. Hay pacientes que pueden tardar 6, 7 y hasta 8 o 9 meses en recuperar su pelo. Gracias a este tratamiento conseguimos que la recuperación se produzca en apenas 5 o 6 semanas. Hay otros efectos secundarios que pueden tener las pacientes oncológicas también cuando hace referencia a la mucosa vaginal. Es muy frecuente por culpa de la quimioterapia o por culpa del tamoxifeno, que es un fármaco que es muy frecuente que lo tomen las pacientes después de un cáncer de mama durante 5 años. Y uno de los efectos secundarios del tamoxifeno es la sequedad vaginal y eso entorpece e influye muchísimo en la calidad de sus relaciones sexuales. Entonces, cuando nosotros aplicamos plasma rico en plaquetas en esa mucosa vaginal o aplicamos también un ácido hialurónico específico para esa zona, conseguimos mejorar la mucosa igual que mejoramos también la calidad de la piel y conseguimos unos resultados realmente muy buenos, ya no a nivel estético sino a nivel de calidad de vida de nuestros pacientes.